¿Qué tal amigos? Les habla y les saluda su gran amigo el Niño Gela Sonido Baby. ¿Quién más? Bueno pues hoy feliz 2020 de antemano pues a todos los seguidores. Hay muchos suscriptores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este 2020 estamos un poco atrasados pero vamos a tratar de acomodarnos, de acomodar nuestros quechul y hacer un poquito más de videos. Bueno señores me han dicho que vayamos directo a la flecha, vámonos directo a la flecha. Hoy les vamos a mostrar cómo transmitir desde tu mixer, desde tu DJ hacia tu teléfono, ya sea en vivo o que te quieras escuchar como te escuchas en vivo tú mismo. ¿Quieres grabar una canción? ¿Quieres grabar a un disco? ¿Lo que tú quieras? ¿Te quieres ver más o menos cómo te vas a escuchar? Y si no has visto mi otro video pues por ahí te lo encargo para ver cómo se conecta y dónde lo puedes comprar este Iron 2. Es muy sencillo amigos, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es atrás de su mixer. Como pueden ver está Master 1, Master 2. Lo único que tienen que hacer es conectar su Iron ahí en el Master 2. A rojo con rojo y blanco con blanco. Como en este caso transparente con blanco. Pero el rojo todo el tiempo va a venir de su color. Una vez que ya hayan conectado eso, si lo quieren sacar hacia sus bocinas. Por acá tengo unas dash, unas bocinas amplificadas. Pues lo estoy sacando ahorita del audio de ahí. Son más o menos para escucharme. Este, ya si quieres que los vecinos no te escuchen ni nada de eso. Pues también está el otro donde puedes conectar tus audífonos acá. Y vas a escuchar todo lo que, todo el audio que salga acá. Y también como ven aquí tengo mi procesador de voz. Se va a mezclar junto con la música. Y solo vas a estar escuchando nada más tú solo. No necesitas de otras cosas, no necesitas de más. El audio es muy nítido, muy bueno. Lo que sí te recomiendo es que una vez que conectes a tu Iron a tu celular. Tratarlo de moverlo lo menos posible. Tratarlo de instalarlo donde ya no se va a mover. Y pues ahorita lo probé y me salió muy buen audio. Y pues vamos a probarlo para que escuche más o menos como se escucha el audio. Y más que nada ese es el concepto del video. Y verdad después vamos a estar subiendo otros videos. Así es que vamos a ver como se escucha. Órale. ¡Gracias! 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 Bueno, como ven ahí se escucha muy bien el audio con tu iRing. Una vez más, si no has visto mi otro video de cómo conectarlo, dónde conseguirlo, te lo recomiendo. Aquí solo tienes que balancear dos simples cosas, simples cosas. El volumen. Ahí, disculpen, ahí tengo conectado mis bocinas. Lo único que tienes que mover es el volumen y el máster. Ya depende de dónde lo tengas. Yo lo tengo acá arriba. Muchos lo tienen acá abajo como uno de estos. Yo lo tengo acá. Y para que más o menos se balancee y que todo salga ecualizado. Como pueden ver, lo tengo todos al mismo nivel. Que no entre ni bajo más, ni medio menos, que todo salga ahora sí como se escuche. Y ya el volumen que entre a tu teléfono va a variar demasiado, demasiado de tu máster. Entre más le subas, más fuerte se va a escuchar acá en tu teléfono, en tu móvil, en tu tabla, en tu computadora. En lo que estés transmitiendo, se va a escuchar más rápido, a mi, perdón, más recio. Bueno amigos, este ha sido el video por el día de hoy. Espero te haya gustado. Suscríbete, dale like, comenta una pregunta, házmela llegar. Ahí estaré dejando en la descripción aquí abajo, a donde vamos a estar transmitiendo también en vivo. Y mi número de teléfono, también aquí abajo, para que me mandes mensajes. Órale, bueno, así nos despedimos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sonido Baby, el niño Gela, ¿quién más? Órale.